Aquí te sigue un programa político pagá, el programa aquí te responsabilidad de el productor. Radio Life 99.9, no te responsable para el contenido de el programa. Esta ravana patriótico sigue su marcha rumbo con victoria total el día 15 de marzo próximo. Cucuración para gente. Cucuración para gente. El día 15 de marzo próximo. Cucuración para gente. 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 ayudan siempre desde el local que nos crecemos en la Buneiro aquí y que el IPB está en el partido que siempre apara junto con nosotros, a Londra está la segunda generación, pero su mamá, su abuelo, no había aquí, no a preparar turcos, ahora que a Londra se sentaba en mi, un jefraú por dominar español, por dominar apapelamiento, por dominar inglés, por dominar holandés. Entonces, con un trabajo de gerencia de compañía que es con su mamá de atender. Van Dije no es un cara que, no se llame Ángelo Mata, pero esta Mata sí, pero antes llame Polo, para sobre también esta segunda generación de latinos que han llevado a la Buneiro con la abuela de la tata y su mamá de la familia de la familia, los padres por hacer trabajo como tal y educar a la Buneiro. Sin embargo, para muchas personas que nos ayudan a la Buneiro, otros latinos que están en la Buneiro, pero otros latinos que están en la Buneiro, que no está trabajando ahora aquí para el futuro. Entonces me tengo un campeón de bonheiros aquí, con la Kiri, con la Kiri todavía, con todo el mundo que conoce. Entonces me voy a revisar el mundo de conocer de su hazaña, su nivel que llega, con la chiquita sin aquí, 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 con la chiquita sin aquí. Sí, anyway, entonces ahora que me dio un tiro, sin esta midilante, curva, o algo así. Entonces también, ¿dónde te tiras aquí? Te tiras aquí para ser el campeón. El campeón está un tiempo más, después, puede llegar para el mes de la Turén. Porque el campeón tiene un tiempo más, con la chiquita sin aquí, con la chiquita sin aquí, Pero con la chiquita junto con nosotros, hay dos motivos. El campeón está atento, y lo que conoce con nuestra familia, su familia que salía de la área, también patriótica, y la chiquita aquí, desde el patriótico nuevo, que crea un buen error, otro distinto para el futuro, y también que participa. Hay dos motivos. El campeón está en el campeón, pero el campeón está en la playa. El campeón está en el piscado. El campeón está en el piscado, lo que el campeón está en el piscado, y no está bien aquí. La gente le avisa, el cabine, y pone su parte, para atender también, con el piscado. Dentro del sistema de boner, con la Holanda, es el campeón, con la agricultura, y también ayuda y subsidio del gobierno. Y también ayuda y subsidio del gobierno. Aquí no, no. Aquí no, si no se le va a creer, porque el cabrillo será de un currillo, y si no, ¿cuánto tiempo tengo que pagar? Cuando venden cada cabrillo, tres días, se le va a pagar. No se ve si está ganando el pueblo, si no llega de una estructura, de una manera como la visita, así la lluvia. Y otro punto, quiero decir que, tres para adelante, dentro de su, ascien a mi vecino aquí, que es la vira campeón, más allá del mundo. Luego, llegamos más alto. Luego, luego, la mira, y atender con deporte, así el mundo. Entonces, ella llega, también ella llega, con un grupo de bolerianos, pasa arriba, prácticamente en un mes, con una mesa, brinca atrás, con una mente, que llega ahí. con un grupo de bolerianos, con un grupo de bolerianos, pero si nos cambia el sistema, para atender con deporte aquí, nos no llega. Entonces, una vez, viene junto con el grupo, para dar parte de ellos, claramente, otra cosa, pero de parte de ellos, de una localidad, de una subentud, para, para, joven, que crece con la entambe, un día, lo puede llegar, con la entambe, que llega a un nivel, así, de un tour de puertas, y, un tour de puertas. Esa es tu introducción, de, y, tres, visitas, vamos a comenzar, vamos a Londres, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, un saludo, a los televidentes, vamos a entrar, gracias Ramoncito, por la invitación, vamos a estar agradecido, por formar parte, de un grupo de jóvenes, talentosos, de manera que, Ramoncito, acabé de introducir, y, un día, es un día, que, también, a, 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 Mi mes tiene un román chiquito con esta visión que no está dominicana, es de bonero y de verdad. Ella nace aquí en Anan, pero en toda su familia no está extranjero, prácticamente de manera AMI, pero nos está aquí en Anan ya acaba 30 y pico de año, entonces no está considerando más dominicano, pero radicano a bonero. Entonces ahora vamos a ir para el país y no está bajando sobre mi mes, no tiene nada en Anan. Mi tiene todo, mi cosas que no hay en mi familia, todo el trabajo, sueño no, meto no para cumplir, entonces ese es lo que para arriba ya. Ya acaba, tiene un poco problema, tiene la comunidad que no está ahora aquí, tiene parte de educación, tiene parte de inmigración, con comida y sabón, pero ¿de qué días aquí acaba? Entonces ese es lo que hay que hacer y no está bajando ya. Que menos nos acaba de pasar cuatro años a largo, ¿cuál es un problema? ¿Qué es el cambio? Nada. ¿Para qué voy a mostrar mi cifra que a lo largo es el problema de nosotros, de nuestra comunidad? ¿Para qué vas a ir a ir a llegar? Entonces esos asegurados que nos traen a ir a llegar? Ahora tú repentino que formamos parte del partido, cuando en un momento ayudamos a la comunidad como, como está representando, como está representando ahora aquí el partido de UPBI. Entonces entonces pensé, mi mensaje me dice así, porque hay un cambio, entonces después tengo que traer a la comunidad, quiero que también tenga parte de la comunidad. Te prometí que aquí no, entonces pensé que el número de 19 rivalistas para seguir trayendo a mi comunidad y para tener un punto tan importante con mi comunidad mister, no para mañana no para ahorro para ahora aquí Angelo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me está aquí en el partido de UPB es simple hecho que UPB siempre te va a traer un peón de lo que es el desarrollo de nosotros el latino y por ver en la parte de mi tata con el tiempo que llega yo solo, para mí latino prácticamente UPB siempre a su gestión para que nos guste a mí personalmente ya, me da siguiente generación me da cor, así que voy, estaba bien cerca de nosotros me visitaba, me todo chiquito y ya, me da dimanjatino pero, según mi tata crece y mi tata mire constantemente develop, mi tata dice que he partido ahí, te son que siempre te va a traer porque no tiene foreground pero tiene background que a mí, en el momento que nos como latinos en el caso que mi tata toca en la puerta siempre te va a traer un ayudante y por duda aunque también no sé si mi tata mire que dice pero la que nos papeles antiguos y te abrió la vista, ok en el momento que me estudié también que la cosa no está muy buena me llega me toca la señora buena y suporta entonces también exhorta un sostén entonces es un push para permitir gente que me saco si en dado caso no logra es por pusharme que me dice el partido UPV siempre está presente en la trayectoria de mi vida de cómo aquí se va a venir de UPV ya me también me dice con mi colega de Londra nos está parado y nos está avisando ya cosa no está cana cosa no está baile de esa manera que el partido de fútbol es un espectador es un grito más duro pero es un grito y bala y bala y se es un grito y el gol entonces pensé a mi día a mi tengo durante el partido y la diferencia no para mi sino también para la siguiente generación la siguiente generación latino y un día más nací dominicano traté con mamá dominicano me sentí latino me reconocí mi mes como un latino pero mi papá abrió el idioma de otro pero ya más lanta aquí no está bastante hay en bonero pero mi que ponan també y no yunan la siguiente generación también para disfrutar de lo que ame agraña entonces también va adelante y y pb segura un partido que está para pensar para el desarrollo de los latinos de los latinos no sabía que me está contento sobre ahora que vos viene y nos escorre de los que nos saco de los que viva y smag y ganas para ponerlo, cuando se transforma parte de ella, para juntarnos con ella, que es una cosa que te ayuda a nosotros crecer en ponerlo aquí, que es toda la oportunidad posible para tener. Me acabo de ponerlo en un par de horas, para que me siga conmigo, para que me siga conmigo, con la hora que voy a buscar para ponerlo en un permiso, para ponerlo en un alfabraco, voy a tener cuatro horas en la mañana para ponerlo en un... Me dice que no se puede hacer un servicio para que no se pueda robar, no se puede hacer dos horas. Pero no hay que hacer cambios, no hay que crear forma para tener un servicio digno de la gente. Por eso si tengo que obligar a ir a casa para estar cuatro horas en Madagascar y por ahí hay un derecho que tiene de un papel para escribir, para cualquier cosa y si no te muestra un nivel de un lugar, un lugar que parte de Europa, parte de Ulana. Kiri, ¿estás bien? Sí, buenas noches. Estoy súper contento de estar en este programa aquí. Está algo nuevo para mí. Normalmente me está guardando de entrevistar en otro deporte de la escuela, algo de que la mamá o el surfero. Pero sí, de cómo me está rebelista. Pero sí, me ha bajado poco de cuatro años, entonces yo no me era muy chiquito. En términos de mi carrera me abierto para competencias, ganas, qué sé, ¿no? Pero después que me asustaba en el 2016, me di no, me estaba sin tanto talento de ir a la isla, entonces me quedé cambiando y sé. Entonces, como para que me acabe, la elección de la elección de la ciudad de Dubai, me dijo aquí que la UPB es su plan de paz que son de mí. Entonces, siempre UPB tiene la cabeza, todo lo que tiene que cambiar, todo lo que tiene que poner en prioridad para todo el mundo. Entonces, no me dice, mi trabajo, pero para mí no tiene miedo, si no tiene algo como no hace nunca. Pero mi sasi, Kiko, UPB está para P, entonces mi familia está UPB. Entonces, no está algo extraño. Entonces, no hay que ir, UPB está bien, con otros. Me dice, ¿no? Mi tengo que estar bien en la economía. Entonces, mirando mi opa siempre está pauta para que me vaya y empate. Entonces, UPB ahora está en la cabeza cuando esa visa está aquí, con mi sora. Entonces, pensé, mi mira, hay talento, contigo en la isla. Entonces, tiene una estructura. Pero, de otra manera, está en la economía. Si no, 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 eso es el gran problema, no, si no, no es el gran problema. Así que hay que preparar la política física, mentalmente, y hay disciplina. Y si es como si está en el barrio, y si es como si es como si es como sí. Y si es como si está en el barrio, no es como la política, no es como la política, y es la ciudad chiquita, tiene una disciplina, entonces en la puerta no se abre. Entonces, la ciudad me dijo que me iba a ir, entonces pensé que me iba a ir a la lista verde. Entonces, ahora, es parte de los piscadores que me nací, me iba a ir en el barrio, prácticamente los piscadores también es barrio, entonces me piso para mí como windsurf. Es decir, hay una historia muy larga, pero me ha llegado a comenzar a piscar para mí como windsurf. Entonces, me está mirando y hay dolor que no tiene, entonces me miss como piscador también. Me sabe que Kiko está en la derecha guapso y el piscador, me empezó a apreciar. Entonces, hay un plan que hay que ver con la ley de los papás, la ley para la pensión general. me dice que no, ese es que hay que ver con la ley de los papás, no me merece trabajo duro con nadie. Entonces, no te crees que yo no te quiero. Entonces, tenemos que ver tu plan. Para poner dos puntos de puertas generales de Turango, entonces te voy con una piscador, así que no me merece. Tureko merece mi revista aquí, para nosotros unirnos, así con las cosas más grandes posible me está súper orgulloso vosotros me quedan por su papi acá y no está conversando mi culpa de que quiero ver ahora su papi, su mamá, su culpa tú solo quiero ver ahora aquí ahora ella acerca nos siempre estaba latín el miedo que él no puede expresar él es para expresar trae otro me queda quieto la que va para bien quiere va a demostrar el cual con el de mi corazón va a sacar al pueblo de Bolívar ahora aquí nos aprecia mucho ahora nos van a ver sobre papi, la fácil papi tiene cosas bonitas no se tiene mucho bien papi acaba la única cosa que ellos le han sacado que de un bebé y seguro de un bebé que viene aquí donde papi son a mi dios que viene a acercarme no podráme ir a un sitio entonces tendemos la cabeza de papi y vice, vice, vice pero después es aquí bota sigue tú una mano me traiciona a mí por otro en la escuela me traje esta por mí pero yo voy a ir aquí junto con James no sacana tres segundos imposible ahora que me acabo aquí me voy a ir a la mano me dice no te oro y estoy contento con el camino con nuestra comienza aquí ahora a Londra voy a ir a la mano un latino inmigrante de ambos tenemos estructura siempre tiene cierto trabajo también no soy problema pero no soy me retornando con otro no hay para no creer parte negativa entonces noaden retornando así no hay lo que no no hay lo que no 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 me lo permiten, no me lo permiten, no me lo permiten, no me lo permiten, no me lo permiten. Todas las cosas que están pasando, pero que ponen el grupo, no me lo permiten, hay dos latinos más atrás conmigo, no me lo permiten, no me lo permiten, no me lo permiten, no me lo permiten, no me lo permiten. que si yo acababa ahí en Holanda pocos días que la estudia, viva de atrás, Holanda por aquí, que me pasa en el tour, pero es ancha, que tiene constantemente para atender a algo, un reto a la medicina, no sin comida, con nosotros por así, para la permanencia de inmigrantes, que la permanencia de inmigrantes es más agradable para que no se sientan más, tanto como parte de aquí, sin que no se sientan las mi guayas como que es bueno, pero si no es así, es bueno para que no se sientan más, etc. Entonces, esto es muy bueno para que nos sientan, que es parte de Holanda para crear, porque es un momento que ya tiene un tiempo y con la muestra, con su conducta, está bueno, que está trabajando. Pero, Kiko, no tiene un maestro, tiene una vida rancada para Jesús, cuatro horas de marrugá, Kiko, etc. Sí, es una parte difícil, en la cual está bueno para nuestros edilantes ampliar y detallar sobre la parte, solamente es parte de inmigración. En primer lugar, me necesito avisar que hay personas que están pasando, a mí también está pasando. Cada vez que hay un cierto trato que no tienen también en la compañía de mi mamá, nos pasa cada vez que no tienen un permiso, pero ni siquiera tienen un permiso de un año, pues si ya acaba cuatro, la luna promete que te vence, yo tengo que comenzar a preparar, y preparar en un proceso muy largo, un proceso que incluye vacaciones, un proceso que incluye si la compañía tiene que ver si o no, pues si no tienen que mirar tu tipo de cosas ahí. Entonces, me necesito avisar que después de cierto tiempo, todos nos vemos tres o cuatro años, como está acercando, quizás no hay un permiso completamente libre, como no me sirve a gente que permite cada año, y cosas van a ver más bien, cosas van a ver más delicadas, investigaciones van a ver más profundo. Entonces, yo no tengo la idea de que parten constantemente, cada ocho luna, para que ya acaben de ganar un permiso indefinido, y no me sirve a gente más. Entonces, eso es algo que me da miedo, que no me da miedo de que una vez que me llega a volver a mi meta, está más difícil, está más difícil, está más difícil, está más difícil para mi vida, entonces, todo, ni más que una persona en esta año, es permitir que, al final, yo te sienta el dolor de cada uno de ellos, cuando yo no te sienta su parte de la comunidad en esta tarde. Cuando te mira extranjeros, porque no soy un papel de latino solamente, pero extranjeros, en el momento en que te salen fuera de su lugar, te salen con tus sueños, con tus metas, entonces, te salen para trabajar duro. Te salen en un país grande y van adelante para el extranjero en su trabajo. Entonces, desea algo con un abonero, está constante, porque te mira latino, no te mira extranjeros de otra parte del mundo, que te salen para trabajar duro, 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 pero de otra parte, con tres o cuatro años, comienzan a llegar, no te sienten un mes nuevo, y acaban, no están nuevo más. Entonces, tú comienzan a envolver un mes en una comunidad, con el abonero, que está completamente mixto. O sea, ya acaban, es persona, y no está solamente más de caminar con ella llegada, está también parte de un abonero, que me está consciente de, haber otra bien día de rincón, haber otra bien cosas culturales, o sea, ya acaban, no están aquí ni, y nos familias, es generación que están lanzando también esta parte de ella. Entonces, en ambos te miran, wow, nos está traje duro. La que nos dice, nos, está, está, está me pagando el asiento, duro también. Pero todo, vos no te sientas más parte de la comunidad, que me está trabajando aquí, no, de cómo. Entonces, uno de los problemas, no, más fuerte está la parte informativa. Si viajas, si leyes, si beneficios, si, si, si cosas, la que nos dice, bueno, que te salen, no te llega, no es conocimiento de los latinos aquí, no. No te va, tanto, si no میronizar, si pueda gracia o que quieres, sales de los latinos aquí o si debes racionar. Exacto. Ellos hacen cosas totalñamente en otras personas muy sininden, o únicamente de otra manera, no te llegan las informaciones. Entonces, mira, dice la información? Cuый es el problema, ¿todos? Ojalá nuestra gente tiene mejor calidad de vida, sostenible, el paso ni un género a salir fuera de su tierra está para que da seguir vivan en esa manera que estaba tratada está para seguir y esa su calidad de vida para virar más mío y para ti más oportunidad cuanto necesita algo de falta de información en dos costing falta de información en otro punto que tiene interés en información de los botines falta comportar no tiene un sistema o estructura cuota duna suficiente de información en más comester na el grupo de emigrante total el latino también el otro punto está si el grupo me está interesa de organizar su mes de una manera o otro para e por fin acceso la información en eipa el repartier body su enero bon túval ayer a mi salió rato ribacaia visitami el pueblo latino del caso de que más cerca más tanto dominicano ya como mi me está dominicano a tomar porba planta lo que te va da e visión di upb para mi sorpresa turiende a cada hora que me era e aunque manche de equipo topeando anteriormente con ambón me está explicando en que la quica plan ananta no en contesa da ya obviado piensas clica jopicos pero nos nota compran de costa son nuestra 10 mientras o and that's it nos nota cinti nos parte de bonero para hecho con nanta lagos manera no sé si nos excluye más bien si tiene si nos tiene un rende que por estar más activo con nosotros por eso nanta sinti falta de ser con e perso no es persona no está llegando a ser canán y más en el idioma también está a ser un versículo menos menos un gosco a londra de visión tiene un papel no te llega en holandés y me acorda me acorda de a mi mesa chica que el papel no te llega en la casa y el tiempo aún me mayor no sabe ya que en el comienzamiento boten un tiquitín no puede ser más o menos un gos y banan nanta tengo busco en unidad si dióton no te compre de turcos ando así no tengo opinas latino opicas latino coagor que costa nanta llega con una noche a mes que 40 veces mirando es un papel de llega nanta mirele minuto compre de cosa aquí no sabe usted un banda en tu enana to pasa cierto cosa por ejemplo lo que está el tulaje de mucho de filosofía en el que no la indicó no sabe un día más todas las que no tienen derecho de ser para la luna el tristema de visión tiene dos cosas tiene parte que un tiene forma e estructura organizada con un contacto que latino por mussra la información tienen hombres boronelanos también con los años he, es diferente derecho nuevo no te llega información no te llega suficiente entonces voy a decir de dos maneras voy a decir que el gobierno me se organiza una fórmula para la información más consecutiva más dirigida pero el latino también es muy grande también que tiene necesidad de información lo está bueno para no organizar y para no también del mundo no se separa para no del mundo me se mira uno de un bonero y tal vez nosotros tenemos un bonero fuerte, duro camina nuestro turno es duro para nosotros duro con un nivel balanzado el nivel me se está gobierno de bonero y gobierno holandés latino en la bonero y sobra holandesa en la bonero y sobra y el balance nos brinca para nos llegar a la niña cuando lo puedo describir arriba con corazón para la gente y así y así de cuando nos hace programa aquí para comprender para vosotros también si carguer y siempre está de partido con la técnica de Turén de Chafón también latino también y así lo que nos hace un poco es muy fuerte y lo que nos hace es que lo que nos hace franco no lo hace y lo que hace es que el último tiempo para diferentes motivos, y un motivo grande está, que no está partido, que está dirigido, aunque para mí me dice que no está dirigido a mí tampoco, no está dirigido a mí, pero que no es la que está en banda, que ven, ahora aquí tiene una tarea para vosotros, como representante de otro grupo, para vosotros nos explica a la gente que tiene que, junto con nosotros, nos hace dos cosas, nos hace un cuadro, para gobierno, tanto gobierno de boneiro como, gobierno holandés, para crear un cuadro, que a mí me voy a atender, todos están con nosotros, vamos organizarnos con nosotros, para nos mirar con nosotros, para tener más información posible para nosotros parte de la plataforma, parte de comunidad de boneiro por también disfrutar más tanto de el cual el bolsano a acercar con un zapato con otro tanto es aquí en marcha tenda para que como una rocha, pero no se teme tanto a nosotros. Pasando en la playa para vos, van en marcha y todo, me dijeron, mira, el lugar me abandoné, me abandoné a vos. Tainan estaba hasta, eh, como dice, el bobo blanco, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron latino, me dijeron, 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 me dijeron qué她, me dijeron, me dijeron, untenblame, tengo 꼬� pero, mi dijeron, me dijeron, y no solamente para en la vida repetitivo pero en ambos te mira que en verdad UPB está el partido que te sostiene el pueblo extranjero es un botabini pasó en el momento que no está en la cabeza pasó porque antes de tener varios periodos de gobernación pero no en la cabeza no manera es representación de cada pueblo diferente un comunidad mixto un comunidad en el que está junto pero está uno solo tanto en nada nos tengo para que tú también va a sobrar hopi personas en agua y ganó bucuna no tiene quizás un pasado manera es un dinos con antinfamia que no fueron 30 años acaba pero nanti ni siquiera la ganas vista tres cuatro años aquí nada cualquier partido por 13 cierto confusión nannamente dorkunan no sa enjelec tur e costando es tur lo que es historia correcto tur e historia si tur e historia co enjelec a un bebé a crear ante una españota me tengo un dicho q un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y nos lo que parece y sigue pasa paso enjelec a tanosa cuatro años pasada la ganas vista de nos comunidades latino nos no tiene un avance tanto también para amita un sorpresa cuta metin boner ya no no cu nota haya cierta información an entonces cita cinta con el problema no está nada nos su para este punto la que me pone así la me avisa o pp ya después me también se acabó para el parte de deporte por sobre el grupo latino con el grupo en angolásis más deporte de bonero aquí después de un bebé pero en lo cual cuando te avisa que no tiene dirección no tiene manejo de bonero viva ningún nivel en lo cual la nota guarda la cita de dependiente a mí está algo tiene mucho turista de barco no mira de mucho construcción quité no el asunto dijo a londra suena dando visa de aquí nos podrá a un apartamento bonito de nos cura y nos propone pasión en el que vimos le por el grupo de hotel y se tampoco ni más más que men está ese y está en manera con nosotros guardamos dirigidos no tiene un línea total de bonero tengo que va a ir de dirección de demonero botín crea 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 a e dirección para tur habitante cutei tur tipo que sunan cuta de diferente sistema de biva bombe se atender con él entonces ese y tal cual conozcín cómo estudia y no lo hago así lastimamente usando la posibilidad de que los tienen tanto en las puertas pero también en las pidan aquí para mirar con la tazera ahora bueno, Buneiro no es diferente con cualquier municipio holandés ahora que usan el municipio holandés cuando vende de Ucrania no va a ser español no va a ser latino no tiene ningún problema no podrían estar con la tazera pero tiene el mismo problema de Siria, de Ucrania etc el mismo problema tiene ahí pero no tiene forma de vaga de carga tiene institutos que ayudan para información, para atender, etc de con la Buneiro un poco entonces nuestra queda de Buneiro con nuestra gente tiene que ayudar nuestra tazera de Den Haag Den Haag es el lugar central porque la gente tiene que atender con la ley etc no tiene que atender con el pueblo de Buneiro no tiene que buy back lo cual no se puede hacer en principio Den Haag tenía una regla pero si tiene gente tiene que ayudar no se puede hacer entonces la gente no se puede hacer no se puede hacer nada no se puede hacer nada ahora aquí está nuestro papel es bonita el pueblo no se puede hacer reaccionar si el pueblo reacciona un día más después de tiempo es fuerza para dirigir lo cual falta de poner una dirección la economía perfecta la traje trabajo un día para atrás tu reconoces va a ser bueno ahora va a ser bueno lo cual con la gente que haya más atención tu rendes tanto de poneriano su lado 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 colombia Perú si mirando el deporte también cuando me estaba enfocando una vez me estaba mirando el talento no me había perdido me miraba estaba un chico un chico un chico un chico cinco o seis años me dijo no era un chico que tenía que salir ahora pero me costó comenzar también en casa con el talento con la disciplina en casa todo el rango de deporte drag racers también aunque te costó un poco peligroso pero pero no tengo una manera para poder llegar a una solución en cada deporte aquí en la buena Entonces, junto, no es que es lo cual mi meta, Dios mío, mi sueño está para todo el deporte, su atención, pero no es que crea un sistema para practicar deporte en Navo Negro con un equipo que está, lo que quiero decir, serio de Nancos. ¿Cuál es el nivel de la persona que está en el deporte? Sí, así también mi meta para hacer algo grande de todo el rango de deporte aquí en el Buenegro. Sí, así también mi meta para hacer algo grande de todo el rango de deporte en la América. Sí, así también mi meta para hacer algo grande de todo el rango de deporte en el Buenegro. Sí, así también mi meta para educar de una manera como atender. Entonces, me llegué a un viaje a poner aquí, pero no era matarme, me dijeron que para. Sobre un puerto posible. Me daba para mí, me daba con mi hijo un chiquito, me daba a fútbol, etc. No me daba a stop, me daba a cinta, me daba a fútbol con mi hijo, y me daba a cinta atrás. ¡Eh, mamá! ¡Aquí para su pie! Entonces, hay una regla para parar. En la América, si hay un lugar, una cosa rovescita, una cosa rovescita, una cosa rovescita, una cosa rovescita, una cosa rovescita. No puede rendir más o menos, ¿no? Entonces, toda la disciplina tiene algo que, si no, no se trata de una persona de deporte, o sea, un día como un día, un día chiquito, no está bien. Pero hay gente que está sintiendo algo súper importante para no tener papias y vulgaridad. La otra es la tarjeta. Además, no tenemos que empezar. Lo que acabamos de decir, que si nosotros llegamos a nivel, no tenemos que empezar en casa, no tenemos que seguir en la escuela y no tenemos que seguir en la disciplina. es un deporte, un portavoz, béisbol, softball, fútbol, un uniforme, un uniforme, un uniforme, un uniforme, un uniforme, un uniforme. Esta es una falta de valor en el deporte que se hace. Si es que uno puede beber algo, va y quita la papaña, bien tranquila y bien haciendo. Pero... Es un poco más grande, es un poco más grande. Es un poco más grande, es un poco más grande. Es un poco más grande. Es un poco más grande. Es un plan de estructura para poder ser un top sport que tengo para el turismo. Entonces, vamos más serio. Pero si tenemos un equipo, vamos a hacer un trabajo muy serio. Es un poco más grande para que el deporte noisten también. Aquí, en el deporte, vamos a hacer cosas. Vamos a hacer un buen deporte. que sean pero no tengo atención base de deporte de pc y me quiere hacer es aquí más serio de 13 más atención de deporte de la bonera entonces cada uno se trata de disciplina y mentalmente solo me se prepara pero me se comienza aquí en la bonera un mes los meses tengo que engrandecer el deporte lo cual tú tienes aquí no te puedo dirigir basa arriba y manejo y pensamiento que tienes a través de todo el mundo todo el mundo todo el mundo puede dividir todo el mundo la línea con el gobernante en la tienda si hablo como gobernante en algún lugar visitar que nos que vaya de deporte de pesquería de forma de atender como emigrante la camina whatever me sentí en dirección cuando deporte también me sentí en dirección pero si voy a la gana en la hija se manera en que nada se manera blanca pasó brantín gente vamos a dar que me que vaya que me en la tienda sin ambas de ninguna manera pero el resultado no tu resultado común la visa ok poner su deporte está dirigida en tal y tal camino y no es que llega aquí no 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 se tiene mucho en un beso ok como ahora acaba de béisbol de la liga mucha gente llega a un nivel ¿no? ahora acaba si acaba a un tipo de la batiballa dentro del softball batirando en cuerpa etc que bien y que cosa hay que hacer una persona a un beso hay que estar en realidad si no se llega verdad dentro de nuevo no si va a volver otro manera y habrá mirar entonces brantos para prendo para tener malo el trabajo y habrá para pasar eso antes habrá el otro gran mundo como logra en nivel con nosotros poniendo la televisión para el pueblo huac, que leo un boleriano por llegar, pero llegue casi arriba por fuerza, solo, hasta el mando alto, etc. y llegue a pasar a la televisión. A la vista tiene que sobrar de los bolerianos. Si alguien llega, tiene cinco caminos, un camino distinto, y caminos con nuestra camina aquí, es mucho, mucho difícil con los bolerianos, con mucho talento, subir, subir, subir y llegue a caminar. Es muy importante es que se representan los boleros internacionales. En el 13 se ponen, en una forma de poner aquí, y en una forma de hacer el bolero, y en una forma de hacer el bolero. Entonces, de una manera de hacer el bolero y luego de un lado, la gente está haciendo el bolero para practicar. Por ejemplo, el Wynesurf, tenemos que tener los profesionales en el top 10 del mundo, que no están siendo entrenados. Aquí hay el viento constantemente, el agua es plato, el agua está cayendo constantemente. Los europeos no están bajando aquí. Aquí hay calor constantemente. Un día hay 10 grados. Aquí está cayendo constantemente. El viento, el olas, hay un placer que los boneros tienen. Pero no se está haciendo, no se está reconociendo lo que yo también amo, que es un atleta cuando se está bien. Me hace que crea un sistema, si quiere traer un placer, un aprecio cuando se está bien boneros, bien trinos en el deporte. Es importante que hay más atletas del rango de la Cámara de Bizarra. Los olímpicos no se saben, pero los boneros no saben. con ante pero mis amigas y tú estás en dos olímpicos bien tren aquí no voy delante de encarar la ley pero no está bien pese a mi adres de partido para mí así todo lo que es posible si quiero un coche que tú tienes que dar aquí para bien poner o bien tren de un reconocimiento en el momento con la bye back no puedo buscar a mamita tena a tener conocimiento de mi tímida vista boso dame que ese es un isla con la bomba posso por bairro motivo de tal 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 pero sin dirección en el 6 no por sin dirección y tal lo que conozca ahora aquí dinge sin dirección no por paso importa en ambas propiedades windsurf pero no estoy en tu reparte di di una chiquito de latino contame la tauga baseball pero también es parte e también te atrevese una imagen es ronio una persona internacional que también conoce el isla de bonero actualmente a mi tarea es el tópico aquí en adelante aparte de el web site cubotapaga que me dijeron ni un género no sabe de una de la vida pero el correcto aparte de edino 25 dólares un día no se paga de imaginaba una familia de seis de seis personas para colmo a metí una familia de seis personas que también de mercados que mensaje no está bien se está donando también nos da papel de turismo de calidad turismo una alto pero y el personalmente aquí en adelante que qué cosa queda panando nos da papel de el turismo para generar que está bien boneiro pero y no sabó nos que está trató de día nos también no tiene derecho de disfrutar de isla aquí en la que no se viva de enje pues tengo pocos que no está bon tengo pocos dan con no por seguidor y ni más conozca tapa un nuevo con un cos bonita o un evento bonita cuta baby ni para colmo de en temporada aquí ese y no te va a cambiar nada pasó el pueblo y acaba está cansado entonces nos meses seguro de escuchar tanto para parte de educación cubos mira vota tende cierto a un persona un entero un grupo grande de mamá no pero tende sí en el momento que me traza mi una aquí nada da dos opciones meeting ofta es cola que ofta es cola aquí pero siendo conocido en cinco o seis escuelas pero ofta es aquí ofta es aquí pasos de nanta latino antes que me enlí no se menciona nombre dos o especifico y nos como latino también relevo sobra nos conoce otro fue ahora voy a una escuela quien está y quien está y quien está y quien está pasando es un cadena también un latino nuevo inmigrado 34 luna pasada por ejemplo suyo también tiene que me está viendo un go en un cadena en todo ya el latino de sentir la manera que voy a poner está puxando nos torden un hockey nos torden un hockey no se nos torden un hockey no y no solamente y este círculo dice la manera que costa me lo componeigo bosunio dice verdad me sirvo dice esta un forma de discriminación entonces podemos llamar ni discriminación positiva pero tiene discriminación como está siempre sobre esta esta sirve miión para él y la mes pero de caso que me no te quiere me te quiere que más como partía más tanto tú rende la 30 de contato con otro y bueno te segmentar grupo no a menos a que la pasa me conté que tienes aquí la comida franco menos a pobicos que la pasa último hay en la que sobre todo motivo no como me ha la me atrás pero no ahora pedido de james clon tiene que ir a un cito ahora que si nos me dices digo para un humano me está poco poco está 30 de cosas me te tiene cosas no como me no te sabe ahora ahora voy a tomar mi enseñanza me te avisaba perfecta enseñanza para la trope de edificio tabuki está screen con chico le otro cosa a mí no sabe pero me te visa te trove liderazgo no una otra vez más que me sentí un diputado un gobierno un líder un línea que te avisar está verdad está holanda está atender enseñanza pero me te voy a pedir pueblo para comprarles aquí ahora que me dice que holanda está haciendo cosas no se firma para holanda está haciendo cosas y para nos entonces ahora como él le da su costa pavo botín tour derecho de exigir y mira si estaba y boncá barbó y usa guía peba y boncá barbó lugar si vos pide bueno construir un casa tabuna pagué deus o no me dice nada pero también el constructor urdinario visa para construir lo cual me acaba o que se me dice nada Entonces, vamos a poner otra gente para la gente. Entonces, en el punto de vista, no se trata. No se trata de la gente. No se trata de la gente de distancia. Entonces, tenemos más pronto que nos acompañan con el mismo partido. Que dicen, no, no tenemos nada. No hay otra gente. Aquí, en el número 19, arriba la parte de punto de acción está. con nosotros que tomamos back y responsabilidad de nosotros. En el momento que tenemos que tomar cosas back, la persona va a entregar que en cuatro años hemos sido de un programa aquí. Voy a escuchar, voy a buscar para repetir, con nuestra base de nosotros tomar responsabilidad. Ahora aquí en la final, dos cosas que tomamos ofre de nosotros, y más también. Pero dos cosas seguro que es parte de ley para tener pensión y comprender ahora aquí que no por bien de bonería no fue. Entonces, dice así, ahora que nos queremos tomar back. Ahora vamos tomar back, la persona va a dar. Entonces, a partir de la mano está en la mano, no está en la entrega, entonces ahora vamos tomar un costo para tomar back está un dolor súper súper grande. Entonces, está en el mes de porque, por falta de coraje y tomar responsabilidad propiedad, no está en el mes de entonces, para ver si es el único partido que puede tener forza para atender para el mes de la Unión Patriotica Boneriana y eso es lo que puede poner, pero con fuerza grande que podemos hacer y eso es lo que puede hacer. Acá va. Me está súper agradecido. y eso es lo que puede hacer. Permíteme dar un chance para el último mensaje y lo que pasa para el orden. Gracias. Gracias. Y por la española Estas elecciones, este 15 de marzo te invito a que votes por el partido UPV, el partido que va a cambiar como lo hizo hace ya 12 años, también lo va a hacer ahora. Ya basta decir Holanda, 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 pero ¿y tú qué? Así que, vamos a cambiar eso ya. Gracias. Nosotros vamos a ir para adelante. Día de 5 de marzo que vota Verde, vota UPV, Unión Patriotica Boneriana. Manera grande de ser la española y para atrás y para... Y para correr impulso. Gracias. Yo estoy súper contento para tener un programa de UPV aquí. Entonces, me quiero pedir al pueblo que escuche UPV porque ahora tengo que está en el comando y tú gustas a la manera Entonces vamos a cinco. ¿Dale suyo de tu mamá? A una cinco. Vamos a cinco. De mi parte, me agradezco emocionalmente contento con nosotros, como tres jóvenes, que me agradezco a todos los que me agradezco. Gracias, pueblo, por escucharnos. Otro semana que viene aquí, tenemos tres programas. El programa Chaluna, el programa Chaluna Guttawe, el programa Charazón y el programa Chabiarna. Tenemos tres vías, otro semana también, y otro semana de Candela. Candela, no lo mira, está aquí en la UPB. Gracias y buenas noches. Tiene la razón con Dios su poder. victoria total día 15 de marzo próximo. Cucurazón País. La Zíguez. Trato, el programa Chabiarna. Y el programa Chabiarna. La Zíguez. El programa Chabiarna. Y el programa Chabiarna. Qué caravana patriótico. Ahora sigue su marcha. Rujo con victoria total día 15 de marzo próximo. El programa que acaba de terminar está con un programa político para que Radio Life 99.9 no está responsable para el contenido de el programa